Nos acompaña nuestro maestro Jesús, lo longitudinal, como se lo conoce artísticamente. Atentos al rap de la Navidad. Atentos al rap de la Navidad 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 Rap, rap, feliz Navidad, el colegio de los IMEA te lo viene a cantar. Rap, rap, feliz Navidad, rap, rap, feliz Navidad, rap, rap, feliz Navidad, el colegio de los IMEA te lo viene a cantar.